Para nosotros es algo muy esperado, es un salón de uso múltiple que está dentro del polideportivo comunal y bueno, donde toda la comunidad asiste, y más en la época estival, así que para nosotros este Zoom es un anhelo ya que cuando iniciamos la gestión teníamos un salón al que estaba, por el pasar del tiempo y por falta de mantenimiento en condiciones bastante deterioradas. Con una fuerte convicción de esta comisión comunal, en noviembre del año pasado comenzamos los trabajos de remodelación, o sea, de recuperación y terminamos siendo este bello salón, así que bueno espero que le guste a la comunidad nuestra como me gusta a mí y a nuestra comisión, porque hoy el que está al frente de la comunidad es uno, pero hay un grupo de trabajo que también pone todo de sí, pone mucho empeño, deja el tiempo, deja la familia y a veces esto trae algunos inconvenientes, pero es más fuerte la convicción que todo lo otro que estamos hablando. ¿Con qué tipo de recursos se pudo realizar? Mirá, con casi la totalidad de los recursos, son recursos propios, el Ministerio de Desarrollo Social ha aportado 70.000 pesos, que la verdad que a nosotros nos sirvió, nos sirvió mucho, también hay que decir que la comunidad también ha apoyado con un bono de contribución que ha sacado, o sea, acá hay un poco de todo, un poco de la Comisión Comunal, que con sumo esfuerzo, la gente que colabora y el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe, que también nos ha dado un aporte. ¿Qué tipo de actividades están proyectadas a hacerse en este Zoom? No, actividades se pueden hacer un montón, se puede hacer actividad social como algún cumpleaños, algún casamiento, algún festejo, conferencias, reuniones, se puede pasar cine, o sea, las actividades pueden ser múltiples, así que lo bueno es hacer algo nuevo, algo distinto, poner un poco de empeño a que todo lo cuidemos y, bueno, esperar a que todo el mundo lo pueda disfrutar como lo estamos disfrutando en este momento. ¿Se puede decir estimativamente el monto de la inversión? Sí, y nosotros habíamos presentado el proyecto con un monto de 240.000 pesos, así que, bueno, es un monto interesante, más para una comunidad como la nuestra, que es chica y que los recursos son escasos. Yo te voy a reiterar, el esfuerzo es de todo, así que, bueno, a ver que cuando hagamos el corte de cinta y entremos a verlo, espero que le guste a todos.